Yo soy el indio que anda por la cordillera, huyendo del blanco cantador He atravesado selvas, bosques y mesetas y no encuentro lo que busco yo Y no encuentro lo que busco yo Solo busco un sitio donde pueda estar tranquilo y vivir sin más preocupación Que estar en paz con la gente y conmigo mismo Vivir libre y sin ningún temor Vivir libre y sin ningún temor Pero un día una gran lluvia apagará todos nuestros fuegos Y un gran viento llevará a otro sitio todo lo que no queremos Nuestro dinero Nuestro dinero Yo soy el indio hijo del agua y de la tierra Y huyendo del blanco exterminador Que queman las selvas y construyen carreteras Que matan a sus hijos sin perdón Que matan a sus hijos sin perdón Cuando llegará el hombre blanco a darse cuenta Cuanto rico no será su error Si destruye tan deprisa la naturaleza ¿De qué viviremos ser y yo? ¿De qué viviremos ser y yo? Hombre blanco a cambio de oro Malgandiste tus sueños Si me odies yo te imploro Que no vendas también los nuestros Pues aún tenemos Pues aún tenemos Mezal Gracias.